Muchacho Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero con tu cariño, y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención, y paso de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te descuente, que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón, que quiero ser dueña de ti Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti y tú, dándote pues tu muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti y tú, dándote muchacho malo Ay Dios, déjate de compasión, no me dejes sola, dame el corazón Muchacho malo, quiero tus besos y tus abrazos No me dejes sola, ven a mi lado 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 Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti y tú, dándote pues tu muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti y tú, dándote pues tu muchacho malo Dándote muchacho malo, muchacho malo Ay Dios, dame tus besos y tus abrazos Muchacho malo, sentirme tuya, ven a mi lado Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo voy tan loca por ti y tú, dándote, sí, 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 dándote Todo mi amor, dándote, mi corazón, dándote, toda mi vida, dándote Y mi ilusión ¡Hey! 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 ¡Hey!